Bienvenidos al canal. El Toyota Corolla 2024, un icono en el mundo automovilístico es un vehículo compacto que ha establecido una reputación sólida en términos de confiabilidad y eficiencia de combustible a lo largo de décadas. Este automóvil ha sido apreciado por su capacidad para brindar una experiencia de conducción sin complicaciones y costos de propiedad razonable. En esta evaluación, examinaremos los aspectos positivos y negativos del Toyota Corolla, teniendo en cuenta su confiabilidad, eficiencia, seguridad y otros factores que influyen en su atractivo en el mercado. Veamos sus aspectos positivos. Confiabilidad destacada. Eficiencia de combustible, especialmente en versiones híbridas. Costos de mantenimiento razonables. Características de seguridad avanzadas en modelos recientes. Buen valor de reventa. Espacioso para un automóvil compacto. Veamos sus características. Toyota Corolla 1.8 L de gasolina, alrededor de 139 HP a 140 HP. Consumo en ciudad, aproximadamente 28 a 32 millas por galón, en PG, o alrededor de 11, 9 a 13.6 kilómetros por litro. Consumo en carretera, aproximadamente 36 a 40 en PG o alrededor de 15.3 a 17 kilómetros por litro. Toyota Corolla 2.0 L de gasolina, alrededor de 169 HP a 169 HP. Consumo en ciudad, aproximadamente 29 a 32 en PG o alrededor de 12.3 a 13.6 kilómetros por litro. Consumo en carretera, aproximadamente 36 a 40 en PG o alrededor de 15.3 a 17 kilómetros por litro. Toyota Corolla 2.0 L de gasolina, combinación de motor de gasolina y motor eléctrico que proporciona un rendimiento total de alrededor de 121 HP. Consumo en ciudad, aproximadamente 53 a 53 en PG o alrededor de 22.6 a 22.6 kilómetros por litro. Consumo en carretera, aproximadamente 52 a 52 en PG o alrededor de 22.1 a 22.1 kilómetros por litro. Para todos los modelos, las velocidades máximas típicas están en el rango de 110 a 130 millas por hora, 177 a 209 kilómetros por hora. Además están equipados con transmisiones automáticas de variación continua, CWT, que ayudan a mejorar la eficiencia del combustible. La tecnología en el Toyota Corolla ha avanzado con el tiempo, ofreciendo pantallas táctiles de infoentretenimiento con conectividad para teléfonos inteligentes, como Apple CarPlay y Android Auto. También incluyen sistemas de navegación, sistemas de sonido de alta calidad y funciones avanzadas de asistencia al conductor, como el estacionamiento asistido. Airbags El Toyota Corolla generalmente está equipado con una variedad de airbags para protección en caso de colisión. Estos pueden incluir airbags frontales para el conductor y el pasajero delantero. Airbags laterales en los asientos delanteros y airbags de cortina que se despliegan desde el techo para proteger la cabeza en caso de una colisión lateral. Sistemas de frenado Sistema de frenos antibloqueo Aves evita el bloqueo de las ruedas durante una frenada brusca, ayudando a mantener el control del vehículo. Distribución electrónica de la fuerza de frenado EVA ajusta la fuerza de frenado en cada rueda para mantener la estabilidad durante la frenada. Asistencia de frenado VA Detecta frenadas de pánico y proporciona una fuerza adicional de frenado si es necesario. Sistemas de control de tracción y estabilidad Ayudan a mantener el control del vehículo en condiciones de manejo difíciles o resbaladizas, reduciendo la posibilidad de derrapes y pérdida de control. Adicionalmente para temas de seguridad sus versiones cuentan con Control de crucero adaptativo Asistencia de mantenimiento de carril Asistencia de estacionamiento Cámara de respaldo Monitor de puntos ciegos Alerta de tráfico cruzado trasero Estructura de carrocería de alta resistencia Aspectos negativos Desempeño moderado No es deportivo Interior con diseño y materiales simples en algunos modelos Suspensión firme en ciertos modelos Tecnología menos avanzada en versiones de nivel de entrada Espacio limitado en el maletero de modelos híbridos Estilo exterior conservador El Toyota Corolla 2024 Con su confiabilidad legendaria y eficiencia de combustible Continúa siendo una opción sólida para aquellos que buscan un automóvil compacto de calidad Su reputación como un vehículo de bajo costo de propiedad y su respetable valor de reventa lo mantienen como una opción popular Sin embargo, su enfoque en la economía y la simplicidad podrían no satisfacer las necesidades de aquellos que buscan un rendimiento deportivo o características del Uber En última instancia, la elección de un Toyota Corolla dependerá de las preferencias y prioridades individuales del conductor Pero sigue siendo un competidor confiable en su categoría No olvides suscribirte para ver más contenido No olvides suscribirte para ver más contenido